En Lucas en el capítulo 15 en el versículo 23 encontramos una de las más grandes manifestaciones de amor Es la única ocasión en la Biblia donde nos dice que el Padre corrió de gozo, de gusto Él se levantó y corrió, puedes imaginarlo, puedes imaginar al Señor hacer eso Mostrar este tipo de fusividad, correr para abrazar a uno de sus hijos En Lucas en el capítulo 15 un joven que no entiende la realidad de la vida Pide la herencia, se va, lo malgasta con prostitutas, lo malgasta con sus deleites Y luego después en una humillación profunda regresa su Padre humillado Es todo lo que se necesita, es todo lo que se pide Dos cosas, que tu corazón sea genuino por favor no aparentes piedad No aparentes piedad Entonces se levanta Y corre al abrazar a su hijo y da una orden Maten al cordero más gordo y vamos a comer Ajá, eso hace el Señor Vamos a comer dice ¿Qué sucede en el corazón del otro hijo? A una incomprensión verdad ¿Sabes de qué trata la historia? La historia no dice que tú eres el hijo pródigo, la historia es una enseñanza de que nosotros somos el otro hijo Si la historia está fundada para que sepas que tú representas al otro hijo Nosotros representamos eso Cuando no consideramos que Dios pueda amar a una persona más que a nosotros O que pueda ser más recíproco con otra persona ¿Qué está diciendo el Señor? Señor estoy contento de que estés en casa Cuídense de las raíces de amargura Cuídense de eso Porque del corazón brotan los deseos Los buenos y los malos El hombre bueno de su buen tesoro del corazón saca cosas buenas Y el hombre malo del tesoro malo de su corazón saca cosas malas Cerramos en Lucas en el capítulo 19 En el versículo 9 Nos habla de los tiempos finales ¿Qué crees que va a hacer el Señor con su iglesia en los tiempos finales? Bueno pues la Biblia es muy clara La Biblia dice Bienaventurados los que son llamados a la cena De las bodas del Cordero ¿Qué crees que está preparando el Señor para reunirnos? Para retornar a la casa del Padre Para regresar y encontrarnos con Él Comida vamos a cenar con Él Y no beberé la copa de la vida Hasta que esté otra vez con ustedes Hasta que estemos juntos Hebreos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos Tanto así es su amor Tan misericordioso, tan profundo En el fin, en la culminación de un plan perfecto Él está preparando una mesa para cenar juntos Este no es el Cristo de la Edad Media Este no es el Cristo Aristóteles Este no es el Dios del ver Este es un Dios misericordioso personal que se acerca Ven, me da gusto que estés en casa Me da gusto cenar contigo Me da gusto que me abras la puerta Me da gusto que me conozcas Que sepas esta realidad de mí Entonces todos estos matices de la vida cristiana Enriquecen al creyente En el fin, en la culminación de los tiempos En el plan perfecto de Dios En el triunfo definitivo De la gracia y la soberanía divina Sobre su iglesia Él preparará una cena y dice Bienaventurados ustedes Los invitados a esa cena No es terrible joven Que ya en alguna ocasión El Señor habló de esta cena Y dijo Preparen una gran fiesta Inviten a todos Si la gente no quería ir No es cierto Que el alcohólico sale del alcoholismo Y se abraza a Cristo Y lo abraza Se agarra de Él Y no lo suelta Y no lo suelta ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona Mucho ama Dice la Biblia No es cierto Que la prostituta sale Y se da cuenta De todo lo que el Señor La libró Y se agarra del manto Del Señor Y no lo suelta Y lo ama Y lo ama Y lo ama ¿No dijo el Señor eso? Que ellos serán los primeros Que los mancos Los cojos Los pobres Los que sufren Estarán primero En el reino de los cielos Porque no comprenden La faceta del amor de Dios Porque se nos vuelve Algo rutinario Se nos vuelve algo normal Entender esta faceta De su amor Acércate 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 Es más No dice la Biblia En Apocalipsis En el capítulo 3 Dice así Que la iglesia De los últimos días Tendrá cerrada La puerta al Señor He aquí Yo estoy a la puerta Y toco Miren Ya ni siquiera Está adentro Está afuera Entonces yo pienso Joven Nosotros decimos El Señor Está en nuestro servicio Está en nuestro Pero el Señor Está arraigado Por la fe en tu corazón ¿No será que Él está tocando A la puerta Para que lo vuelvas A dejar entrar Porque perdiste La concepción De lo que es El amor de Dios Que es el amor de Dios Que es el amor de Dios